Este es el escenario para Jeff Beck, el homenaje de Jeff Beck. Ahí está la guitarra de Rick Clapton, el bajo de Nathan Mish. La batería de Sony Emory. Rundle. Trish Stato. Y esa guitarra que se llama Rick Clap Junior. Todos los amplios. Y aquí estamos haciendo historia. Segunda noche en el homenaje a Jeff Beck. Rick Clapton y los amigos. Segunda noche, 23 de mayo de 2023. Royal Albert Hall lleno. ¡Qué guapo! Vamos al Royal Albert Hall. Rundle. 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 Rundle.